ok les dejo el último vídeo ya para irnos ya estamos grabando ya en lo último el área del bar las piscinas vale y luego tenemos la piscina salada que abajo y la playa rica playa los cubanos ok los dejo aquí entonces con esta última imagen para que disfruten de la playa los cubanos de cameron ok ahí estamos saludos desde el salvador son sonate playa de los cubanos recuerden de cameron para pasar el rico cambio y fuera